Con una respuesta positiva por parte de los diferentes directivos que integra la Administración Municipal en compañía de funcionarios de la Gobernación y la Contraloría de Nariño, se llevó a cabo la Conferencia Transparencia y Lucha Anticorrupción en la Gestión Pública Local ofrecida por Transparencia por Colombia en el tema sobre la corrupción y sus riesgos en la gestión pública local. Asimismo, se dio a conocer los resultados del Índice de Transparencia 2015-2016 a los servidores públicos de las entidades evaluadas en el departamento de Nariño. La Alcaldía de Pasto ocupó un nivel de riesgo moderado, siendo la primera alcaldía en el ranking de las 28 evaluadas. Esto quiere decir, primero impone un reto grandísimo. Ubicar el primer lugar y no solo ubicarlo, sino mantener el primer lugar implica no solamente de esfuerzos, sino implica de un trabajo conjunto de toda la Administración para mantenerlo y para seguir mejorando. Es importante saber que estamos en el primer puesto en transparencia, en legitimidad, pero aún debemos mejorar. Aún hay procesos que se deben perfeccionar y estamos muy prontos a tomar acciones definitivas para mejorar esas situaciones. Queremos en la próxima evaluación no solamente ser los primeros, sino cumplir con todos los estándares. Lo que tú haces tienes que publicarlo para que la comunidad, todo el mundo esté pendiente de cada una de esas actividades y si nosotros tenemos falencias, pues aceptarlas y empezar a tomar los correctivos. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Pasto y la Agencia de Cooperación Presidencial, APC Colombia, llevan a cabo desde este lunes 10 hasta el jueves 13 de julio el intercambio Colombia-Colombia de presupuestos participativos para la construcción de paz. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, les da la bienvenida a las autoridades locales de los municipios de La Paz, Cesar, Dabeiba, Antioquia, Mesetas, Meta, Caldono, Cauca, Orito, Putumayo, San Francisco, Putumayo y Valle del Guamués, a este encuentro nacional de construcción de presupuestos participativos para la paz. Es un evento maravilloso, un evento que nos va a permitir promover y fortalecer esas capacidades locales para construir paz. En cultura, fíjese que somos, digamos, compañeros, compañeros corregidores, también pertenecemos al mismo municipio de Pasto, sin embargo, yo desconocía que los grupos musicales que hay aquí son fruto, por ejemplo, de una experiencia de cabildo, entonces qué importante conocer eso y seguir apalancando estos procesos que, como él mismo decía y la misma doctora Paola, son procesos de corte social, que tal vez estos no los podemos cuantificar y ver, que son intangibles, pero que de alguna manera van marcando huella en el tiempo. Para la agencia es muy importante este tipo de procesos, que nuestros municipios, que son priorizados precisamente para la reforma rural integral y para los programas de desarrollo con enfoque territorial, para iniciar este acuerdo de paz, pues intercambios de experiencia entre pares lleva a que de los mismos niveles, campesinos con campesinos, alcaldes con alcaldes, municipios parecidos, puedan intercambiar experiencias exitosas que ya han venido haciendo y no tenemos que buscarlas afuera. Una nueva exposición de imaginarios solubles estará dispuesta desde el 8 hasta el 22 de julio. Esta muestra de pintura, fotografía y escultura que apoya a la Secretaría de Cultura de Pasto se focaliza en la construcción de paz de la región, donde ocho mujeres, desde sus diferentes puntos de vista, expresan el sentir del artista nariñense. Estamos exponiendo todas con diferentes visiones, diferentes mentalidades y diferentes comunidades. Es importante que todos vengan a participar de esos espacios, es una obra que genera una reflexión y conciencia acerca de lo que está pasando en esta sociedad de consumo, en donde se han perdido los valores. Invitarlos a que vengan aquí a la Casa Cultural El Nido, está con las puertas abiertas todas las tardes, los sábados también están recibiendo visitantes. Es nuestra principal iniciativa, formar los públicos, para que entonces estos espacios del arte fluyan en la comunidad de la ciudad de San Juan de Pasto. El próximo sábado 15 de julio, a partir de las 6 pm, en el Centro Cultural El Nido, ubicado en la carrera 24, número 20, 10, frente a la Iglesia Cristo Rey, se realizará un conversatorio en el cual las artistas clarificarán sus obras, obras que buscan visibilizar y apropiar nuestro territorio y su comunidad.